qué onda cataranza amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien amigos pues déjenme empezarles este vídeo con un chismecito con algo que necesito mitotearles o platicarles algo que acaba de pasar ahorita bueno que nos dimos cuenta ahorita ahorita bueno aquí voy ahorita por ejemplo plebes son las 10 de la mañana aquí lo pueden ver las 10 10 con 10 de la mañana ahorita ya que andaba y chavita queriendo hacer un corte porque como pueden ver estamos les estoy haciendo ya la segunda parte la continuación por la remodelación del bañito aquí en esta casa bueno el caso está en que chavita quiso hacer un corte con el reglete nos pusimos a buscar el reglete y nada no encontramos entonces pues ya chavita le marcó la dueña en la casa ya le dijo y así dijo dijo que dijo chavita que escuchó ruido anoche cuando y decía que escuchó ruido en la noche entonces pues qué quiere decir que se robaron el reglete pues se lo robaron así es vamos a mostrarles bueno a que chavita primero les diga qué rollo como este movimiento aquí que rollo chica que pasó aquí pues 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 que se robaron el reglete que quise hacer un corte lo que andan por aquí alrededor de este lugar y con la chingada pero bueno hoy te continúo con el mitote pues como pueden ver aquí les aquí le voy a poner la cámara angular para que cheque ya se terminó este muro el muro pues vamos a ponerlo así como el muro de un costado costado derecho donde va la taza el doble uso de perdón y el lavamanos aquí va entonces pues aquí como pueden ver ya está terminado el murple y ese todo ya está todo pegado en la duelita en aquella parte también la parte de enfrente la parte donde va pues donde se baña uno la regadera ahí ya está también hecho el nichito también y pues qué es lo que falta aquí pues falta todavía la emboquillada todavía falta emboquillar eso lo vamos a hacer pues yo creo que hasta el día de mañana o a lo mejor al ratito empiezo yo a emboquillar ya veremos pero bueno aquí como pueden ver ya se ha terminado estos dos muros aquí ahí va quedando a lo mejor ustedes no lo pueden apreciar bien como uno lo ve aquí físicamente presentemente pues porque la cámara a veces no capta bien como debe ser pero bueno aquí también ya está colocado ya está terminando poner este muro a el muro costado izquierdo vamos a ponerlo como el muro de frente donde cuando está uno ahí concentrado aquí en este lugar y ya está terminado prácticamente aquí nada más le faltan poner pues esa pieza que está poniendo ahí y la otra de allá para ya terminar con este múrcules y por acá por este lado falta todavía este murito este murito que es en forma de él pues volteada vamos a ponerlo así pero este muro se va a revestir de esta misma duela de esta misma y también se va a revestir este cuadrito con donde va la regadera en tamaño 1 va revestido de este mismo y de este de este que es más clarito va revestido el área donde va el doble dulce lavamanos y demás entonces continuamos con el pinche mitote chavita voy a pegar para poder decir es con tu movimiento vale el hierro entonces les continúo diciendo guache el carro tan que nosotros nos pusimos a buscar ahorita pues el pinche reglete no entonces bueno lo encontramos porque porque se los llevaron los pinches marihuanos cholos drogadictos hijos de sus pinches más cabrones que se roban cosas que con esfuerzo compra chavita con con sacrificios que valen y que son importantes para el trabajo entonces como estuvo el movimiento principalmente el reglete nosotros lo dejamos aquí todo el tiempo está separado aproximadamente a ver 1 2 3 como casi 4 metros desde aquí hasta acá entonces como lo hicieron quién sabe aquí como pueden ver aquí se mira que hay como como que hubo forcejeo con alguna rama con algún pinche palo pues aquí se miran residuos de una rama de un árbol aquí se mira que está raspado el cancel para que no se mira para que no está raspado aquí sí quiere decir que aquí me dieron un pinche palo o algo para poder con algún gancho para poder agarrar el pinche reglete va entonces eso fue una noche cuando la la dueña aquí estaba dormida o acostada descansando quién sabía quién sabe si estaba o no estaba pero el caso está en que se llevaron el reglete pues entonces que hicieron pues metieron un palo con un gancho por aquí hasta allá con algún pinche gancho y de ahí lo fueron agarrando lo jalaron hasta que lograron sacarlo y pues aquí está la evidencia de que sí que sí fue un pinche cholo marihuana este drogadicto esos que andan en la calle que nomás andan viendo a quién chingan a ver qué chingados roban pero bueno ni modo ni modo las cosas ya pasaron y ya de hecho miren aquí yo de adrede ahorita en lo que resta el día porque a mí me ha tocado ver que de repente pasa uno que pasa bueno casi siempre es el mismo no me acuerdo muy bien de su pinche cara porque no le pongo atención pero ya me ha tocado ver a uno que pasa así que anda por aquí pues en la calle rondando y que voltea entonces ese reglete ya lo tenía ese cabrón mira bien nojeado simón porque yo aquí ando de repente y yo de hecho siempre estoy checando para acá para afuera que pues que no entre nadie porque aquí nada más dejamos con este segurito este segurito nomás hace para atrás está para acá y ya está abierto pues no le pongo llave asegurada porque pues para estar abriendo y cerrando cara tú está cabrón entonces esta extensión aquí está conectada si ahorita la mira un chonillo marihuana ese mismo cabrón que se robó otro la mira y se la va a querer llevar pero pues ni modo este lo que voy a hacer yo como yo estoy aquí adentro yo me la paso acá adentro pues por cualquier cosa que ocupe chavita este y todo pues no que yo le hago la batida de mezcla que le pasó una pieza que le pasó esto el otro por aquí lo voy a estar checando yo a esos hijos de su chingada madre por aquí irán por aquí lo voy a estar vigilando los cabrones si miro un cabrón que se acerca en caliente lo voy a grabar ojalá que no va pero pues por ahí lo voy a estar checando hijos de la chingada cabrones pero bueno ese no es el caso de este vídeo pero quise comentárselo para que chequen cómo está el cabrón la racista cuando un descuicio y dale madre pero bueno aquí les voy a seguir mostrando el avance como pueden verlo aquí se los vuelvo a mostrar ya está ya llevamos demasiado avance no los había grabado por lo mismo porque quería que cuando les grabar la segunda parte hubieran pues más avance como la palabra dice avance y pues ahí también como pueden ver chequen 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 está bonito está bonito hasta quedando bonito ya que cuando ya cuando lo enboquille se va a ver mucho mejor ya cuando ya esté terminada estas dos piezas y pues ya el pizito puesto aquí y allá ya se va mucho mejor y todo enboquillado y con los detallitos hay que que se hacen pues ahorita les sigo grabando más al ratito al ratito y si no les grabó al rato pues les seguiré grabando el día de mañana el día de mañana pues ya es sábado ya va a ser fin de semana y pues ya veremos qué cansamos hacer de menos porque nosotros mañana pues casi siempre salió más temprano tal vez nos quedemos un ratito más terminar cualquier detallito que nos quede o cosas así pero bueno porque aparte tenemos que terminar aquí obviamente esto ya se va a hacer hasta el lunes porque el día de mañana creo que se termine pues mucho mucho aparte lleva mucho detalle también entonces pues si más queda simple es que hacer el vídeo y pues continuamos pinche raza la raza no se pasa lanzachita pero bueno ni moda y ya que ya que que le sirve de experiencia uno para no dejar las cosas afuera que no sirve de experiencia porque pero el detalle es que aunque uno de cosas pero no tienen por qué llevarse las cosas pues pero no tienen por qué pero así es la racita los drogadictos que andan buscando cómo sacar dinero para curarse la pues es el detalle pero bueno ya sin más que decir que ese vídeo y pues continuamos el día de hoy ya estamos a sábado fin de semana y pues quiero comentarles una cosita también que sucedió el día el día jueves nos venimos caminando a la casa acá al trabajo ya que pues no está muy lejos no venimos caminando porque la tarifa al día está un poquito cara estaba el doble lo regular que sale el día es 25 pesos de la casa aquí pues si nos salía como en 50 y tantos pesos bueno el caso está en que aquí por rincón del parque que estamos trabajando está un parquecito la gente que sabe culiacán va a conocer la casa de piedra muchos la ubican este veníamos caminando y chavita y nos conocí como que nos conocieron nos ubicaron unos chavales era como una familia iban un señor a la señora un niño y una morrilla creo si no me acuerdo y hicieron así como que nos conocieron pues como con chavita me conoció a mí ya sea cualquiera de los dos por los vídeos pues no saludar no hicieron así y nosotros pues no más hicimos así pues no puede que haya mucho no nosotros como que no más hicimos así a veces nos toca que nos agarran como desprevenidos pues estamos en algún lugar o por ejemplo esa que veníamos caminando y pues uno se panique quienes era no queda uno piensa que a moja sean algunos conocidos que no se acorde uno o algunos que no conozcan de los vídeos quien sabe por el caso es que queremos que no lo tomen como a mal a veces porque no ubicamos nos agarran como que en curva pues sí y dicen quiénes eran apoyados pues a la mejor nos miran por son razas que nos miran de los vídeos pero a la familia que nos miró le mando un saludazo a su compañero y reyes chavita le mando un saludo ahorita que chavita la grave vamos a para que le mande un saludito pero bueno vamos a comenzar aquí en el chavita que nos dio otro día un saludo para la gente que nos miró desde antes, era una familia que iba pasando aquí por el parquecito, un saludote y que nos disfruten porque allí nos agarraron los premios, un saludo a su compa chavita y reyes, ánimo hacía pero bueno el de ayer les grabé que ya van los avances de aquí desde el bañito y como pueden ver miren ya se están presentando las piezas para empezar a colocar lo que es el piso aquí en el área donde va el WC y el lavamanos, vamos a poner primero esta área porque se comienza siempre de la puerta la primera la primera pieza que de que como se dice la primera línea exactamente para agarrar pues ya vuelo va y bueno entonces ayer les grabé que ya los avances aquí estaban ayer les grabé pero sin la boquilla el día de ayer nos agarramos un boquillando y como pueden ver aquí, les voy a grabar un poquito para acá chavita, este aquí como pueden ver la boquilla ya está, le quedó, falta limpiarla ahí que quedan como residuos aquí en la misma boquilla pero bueno eso lo vamos a limpiar después pero el chiste es que ya está pleno desemboquillado, se viene un poco cochino por lo mismo que les digo pero ya está emboquillado igual es que también ya quedó todo desemboquillado perro y pues ahí va quedando plebada como pueden ver eso lo emboquillo ahorita llegando a la mañana como pueden ver ahí se mira que está todavía fresco pero eso lo vamos a limpiar al ratillo ya que nos vayamos a ir para que seque bien y que seque la boquilla y que no sé porque cuando las quitamos uno con la esponja a veces la remanga pues se la lleva entonces hay que esperarse un ratito pero ahí va quedando plebs, si ustedes digan cómo se va viendo ya que se finalice, ya que se termine todo pues obviamente es que se va a mirar mucho mejor pero pues ahí es así como va quedando, estos son los avances como pueden ver y el día de hoy pues se va a empezar a colocar esto que les digo, las primeras piezas, la primera línea de la puerta hacia adentro y pues así es como van los avances aquí, los avances aquí en la casa de esta plebs y pues bueno no sé cuánto va el vídeo, cuánto tiempo pero no quise entonces eso es muy largo pero igual este ya el siguiente vídeo que les voy a grabar va a ser ya el bañito ya finalizado para grabarles cómo quedó el baño ya totalmente finalizado ya que se haya terminado de colocar el piso aquí en esta área y en la área ya de la regadera y ya todo un poquillado ya con los detalles y todo el rollo pero bueno hasta aquí les voy a finalizar este vídeo pero espero que les haya gustado, espero que les haya agradado más que nada ya se la saben y para la gente que a mirar los vídeos de Cozalá, la primera parte, la segunda parte, muchas gracias a la gente que comenta la gente que sigue pues firme todavía ahí en los vídeos, estamos teniendo ahorita como un bajón ahí estamos en las vistas los vídeos un poquito bajas de lo regular pero pues no pasa nada, lo bueno que la gente que ahí sigue gente firme pues la gente, mi compa desde allá del centro de California, no me acuerdo como se llama mi compa pero saludos a mi compita y que siempre me ha pedido un saludo y que siempre se me olviden cuando le voy a mandar un saludo siempre le digo en la siguiente en el siguiente vídeo te mando un saludo y siempre se me olviden por eso pero bueno sin más que decir yo me despido, saben que yo soy su compa, su amigo, el JT Reyes, su compa el Charita, así es, Charita y nos despedimos de este gran vídeo, así que nos vemos y hasta luego